Ábrela por Venezuela, Pemaquit va demostrando velocidad, Crosswell rápidamente aprieta el paso afuera Venezuela y Panamá y también adentro está Derby Seeker, Pemaquit en los 875, allá va Crosswell y también está avanzando Venezuela y Panamá después está Derby Seeker, 700 metros, allá va Crosswell a buscar al puntero, Pemaquit afuera está Venezuela y Panamá en el cuarto era 8 largos, está Derby Seeker, Crosswell en el comando, a cabeza está Pemaquit, Venezuela y Panamá tercero Derby Seeker se acerca cuarto y quinto está corriendo Farmer Marquez con Mar de Leva en la recta Pemaquit por dentro, afuera Crosswell está retando, afuera Crosswell va dominando Pemaquit segundo en el tercer puesto avanza Derby Seeker, 200 metros, Crosswell se despega, Derby Seeker avanza el segundo Pemaquit tercero en el cuarto Farmer Marquez, fácil Crosswell, segundo Derby Seeker, Farmer Marquez tercero gana Crosswell, segundo Derby Seeker, después Farmer Marquez, Álvaro Fufú, después están llegando ahí adentro también Pemaquit con Mar de Leva, Demon X y último para Venezuela y Panamá